Todo empezó en el invierno pasado, qué bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya ven Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, qué bien Ojos café y un blue jeans medio gastado, entre cien Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar conmigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La noche llegó con un beso y miradas sin piezas Unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta La inocencia La inocencia Todo empezó en el momento indicado, qué bien Mi corazón ya estaba decepcionado, sin fe Pero tu amor cambió mi suerte y estoy aquí amándote Y después de amar, te amaré aún más Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La noche llegó con un beso y miradas sin piezas Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde a cuestas La risa riendo en tu cara de niña traviesa